¡Gracias! 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 y 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 Así que el fútbol de la vida El fútbol de la vida conciata de I. I. Gole que prasht per apte turja bathe gole que prasht ka chetrafal. de aplicar el tipo de machuante, si está haciendo quieres, si es iguale, si es iguales, cuando es iguales, aquí es iguales, lo que es iguales, iguales, si es iguales, si es iguales, si es iguales, así que lo digo, si es iguales, aquí es iguales, si es iguales, Bindu Sroj se Bindu Sroj se Usarjit Tarangon Bindu Sroj se Usarjit Tarangon ki Usarjit Tarangon ki Kisii Prasht par Thibrata Prasht par Thibrata Bindu Sroj se Prasht ki Duri Bindu Sroj se Prasht ki Duri Ke Vurg ke Vithkruman paati hooti hai Duri ke Vurg ke Vyudkruman paati hooti hai Ye hai Vyudkrum Vurg Niyam Kailata hai Ye hai Vyudkrum Vurg Niyam Kailata hai Abh isme next line Me likna Hem chanate hai Samtal Tarangon ke Vistapan ka Samikran Samtal Tarangon ke Vistapan ka Samikran Vistapan ka Samikran Y is equal to A sin omega t minus kr Vistapan ka samikran Y is equal to A sin omega t minus kr Hootah hai Tathah samikran Tarangon ke Liyay Tathah samikran Tarangon ke Tarangon ke Tarangon ke Ayaam ke Varg ke Saman paati Hooti hai Atma I is proportional to A square Tarangon ke Tarangon ke If you want to I am Tathah saman paati Tarangoon Garden Tarangon ke Tathah saman Tathah Tarangon ke Tarangon ke Tarangon Tarangon I 1 por R este par Si nos da un par A es igual a 1 by R Si te Dios Entonces, ¿ais que se llega a kisir para que alguien? 1 by R que need ¿Puedo hacer un volacart? ¿Puedo hacer un volacart para el volacart? ¿Puedo hacer un volacart? Aquí tenemos un volacart para que llegue a y a 1 por R Entonces, ¿qué es como el volacart? A es igual a Tuma a es igual a A es igual a 1 por R es igual A is equal to 1 by R 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 A is equal to 1 by R